Este es el camino que va al Bin Laden a ver si se puede vamos a ver si lo podemos hacer en estos días creo que viene una creyente me tengo que ir ahí viene la creyente viene para ustedes Gustavo Jarleta con la XR 250 al moño bueno, vamos a ver si lo alcanzamos chao chau chau chau